Antitaurinos en acción. En los últimos meses las protestas han dado un paso más y ahora los antitaurinos se enfrentan cara a cara con los defensores de este tipo de fiestas. En Ampuero se vivió el domingo pasado una auténtica batalla campal. El Toro de la Vega aún no se ha celebrado y ya está envuelto en la polémica. Esta es la batalla campal desencadenada en Ampuero este fin de semana. Meio centenar de antitaurinos se manifestaban contra los encierros y corridas de las fiestas patronales del pueblo, pero no fueron bien acogidos por los vecinos. ¿Insultos? Petardos, huevos y piedras. Unos a favor y otros en contra de las fiestas taurinas. El enfrentamiento acabó con fuertes agresiones verbales y físicas que necesitaron de la intervención policial para no llegar a mayores. Diez personas requirieron asistencia médica, pero no era la primera vez. Aquí vemos cómo los antitaurinos se manifestaban hace dos años contra la fiesta del Toro de la Vega en Tordesillas. Rodeados de policía y con fotos de toros ensangrentados provocaron la furia de todos los asistentes a la fiesta. En esta ocasión, tras los gritos, insultos y empujones, también tuvieron que intervenir los antidisturbios. Los encuentros callejeros entre taurinos y antitaurinos son recientes, pero los activistas siempre se han hecho escuchar en las plazas de toros. Durante esta corrida en la Monumental, cuatro antitaurinos saltaban al ruedo. Burlaban así todas las medidas de seguridad y se colocaban en el centro de la arena para desplegar sus pancartas, provocando la ira de los aficionados que también saltaban al ruedo para enfrentarse con ellos. ¡Fuera! ¡Fuera! Los antitaurinos fueron brutalmente agredidos con patadas, puñetazos e incluso con palos. ¡Fuera! 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 La policía les protege intentando evitar un linchamiento, pero las agresiones continúan hasta que les sacan de la plaza. La tensión es máxima. Algo parecido ocurría en las ventas hace solo un año. Seis personas saltan a la plaza, despliegan sus pancartas y rápidamente se enfrentan banderilleros, apoderados y aficionados. Consiguen bloquearlos. Les arrastran y empujan de forma agresiva para sacarles de la plaza. Esta misma asociación intentó hacerse escuchar de la misma forma en la plaza de toros de Alicante y en los San Fermines. En la plaza, en los encierros, en las fiestas o en la misma calle, taurinos y antitaurinos siguen dejándonos imágenes tan brutales como estas. En Cuellar, Segovia, se organizan encierros de toros desde hace más de 500 años. Las reses son conducidas hasta la plaza en un recorrido campo a través de 5 kilómetros. Carlos Valdés ha acompañado a la policía local para comprobar cómo consigue que estos encierros sean lo más seguros posibles. Dicen los expertos que los encierros de Cuellar son uno de los más importantes de España. Una de sus características fundamentales... Gracias por ver el video.